Amén, y Amén, puede decir Amén, levante sus manos bien alto, dígame, crea, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, le damos un aplauso al Señor ahora, Aleluya. Y que hay que estar danzando, si la danza no es una devoción de gratitud al Señor, no vale la pena, es más hermano querido, mi amado hermano, el molde de la danza es tan chocante, que está siendo vituperada la iglesia por eso. Entonces no hay que danzar, como no, tampoco va a esperar usted que el Espíritu lo saque a bailar, ya me entiende, usted tiene que salir de gratitud a hacerlo, y el Espíritu le va a decir, como que el Espíritu le va a decir, ah, ¿quién es nada? Ven pues. Pero tiene usted que salir, es como cantar, me permite cantar, yo tengo el texto cabal, ¿qué tiene usted que hacer para cantar? Tiene que hacer que el Espíritu, una mano invisible, ¿qué hace el Espíritu? Le pide que abra la boca, ¿o no? Uno dice un Salmo, abre tu boca y llenarla, ¿eh? Bueno, entonces, no está usted así, mire, ¿y qué será que no me da cantor, Señor? Igual en la danza, dice, yo voy a esperar que me venga a sacar el Espíritu, no lo va a sacar, si en lo natural, a la muchacha que no la van a sacar, se queda sentada. Pero cuando el Espíritu le invite, cuando el Espíritu le invite, arranques, hermano, arranques, y va a ver como lo, ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén. No hay danza en el Espíritu, como usted dice, ¿verdad? O sea, que el Espíritu lo hace todo, es danza motivada por el Espíritu, eso sí. Solo una pequeña aclaración para los hermanos. Hay muchas preguntas que no vamos a poder contestar esta vez, pero como decía Tito al principio, este es el inicio de una serie de actividades que vamos a tener posteriores, donde se van a contestar esas preguntas. Ahora hemos escogido las que más se adaptan al tema. ¿Cómo está el tiempo? Yo solo estoy, no, diez minutos. Bueno, diez minutos. Dice una pregunta, hermano Otto, ¿la administración del alma tiene que ver mucho con la sensibilidad espiritual, sensibilidad espiritual divina en la dirección de un culto? La pregunta está contestada en los odres. Los odres nuevos o tratados, tratados, porque el Señor los trató y los hizo nuevos, esa es la administración. Mantener el odre elástico, sensible y no tostado, ¿verdad? Seco. Eso es estar en el Espíritu. Entonces, la persona que está en el Espíritu es la única que puede sentir los ambientes. Fíjese que es muy peligroso este detalle, porque está el pastor y está el director. Y a veces hay fricciones entre ambos, porque o el pastor tiene la sensibilidad en ese momento y no el director, o el director y el pastor no. Depende de cómo está el pastor también. Entonces, resulta que el pastor le dice, para allá, para allá, para allá. Y la cosa era de seguir, como estábamos diciendo. Pero, como tiene que alguien tomar la decisión, siempre va a ser el pastor, que está ahí como cabeza. Pero, si se anda en el Espíritu, el pastor y el director van a estar tan acordes, que el uno se va a corregir al otro suavemente, para saber si el otro está más sensible, le avisa, y viceversa. O los dos van a estar a tono, se sabe, se siente, cuando no hay que jalarle la chaqueta, ni ponerle el reloj, ni el semáforo, como dice el hermano Agustín. Pero, a veces hay que poner el semáforo, porque se va la mano, no por sensibilidad, sino porque se quiere seguir. Ahí está, hay muchas maneras de responder esa pregunta. Dice, ¿es correcto instar, no es correcto instar a los hermanos a que griten y palmeen fuerte en los cultos? Bueno, una cosa es incentivar y otra cosa es ordenar. Ya se está haciendo molde y a mí me está dando pena, yo mismo la he provocado. O sea que no estoy diciendo que yo lo hago bien y todos ustedes lo hacen mal. Todos nos estamos equivocando con los moldes. Es una tendencia humana a hacer moldes de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, un aplauso al Señor. Y yo estoy cayendo en eso, voy a ver cómo me corrijo. Y ya viene el aplauso, hasta que pasó por enfrente, pasa aplaudiendo, ya está más afuera. Bueno, yo creo que ese es un molde. Más bien debiera ser que la iglesia esté ya acostumbrada, sensibilizada. Se hace a veces eso en un principio, porque la gente cree que es una ovación humana. Y al principio me dijeron a mí cuando se estaba poniendo esa modalidad, me dijeron, ah no, es que parece que estuvieron en el estadio. Y no, y es que así se aplaude a los payasos y a los que tienen una intervención que causó algo de impacto. Pero eso no quiere decir, si aplauden al hombre así, ¿por qué no van a aplaudir al Señor, verdad? Pero hay que hacer conciencia. Pero tampoco que ya se haga, a qué hora, un aplauso al Señor. Yo le voy a decir una cosa, hermano, a veces yo he pedido últimamente, una aplauso, porque yo he estado sintiendo arriba el deseo de palmotear y que palmoteen todos. Pero también ya estoy obligando a otros que no tienen deseo a que palmoteen. Aunque tampoco se les está obligando. Pero eso sí, es mejor insinuar que ordenar. Hermano, ¿qué hacer con los coritos que indican que saltemos, dancemos, palmimos, etcétera? Bueno, los salmos nos dan la pauta. Los salmos deben ser ejecutados en lo posible. En lo posible. Porque usted sabe que dice, por ejemplo, que llorar, 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 pero no es una orden de llorar en ese momento. No, estar preparado, es como que si el salmo se tradujera, estar tan sensible es como para que podáis llorar en cualquier momento. Pero no se va a decir el momento. Pero hay salmos que dicen, dancemos, ni los ojos mueven. Hay salmos que dicen, batir las manos y con las manos entre la bolsa. Eso es lo que nos suena, pues. Pero claro, no va a hacer uno cada cosa porque se está diciendo el canto. Dice, postrémonos y pum, todos un clavado. Y luego pararse y unos levantándose rápido para seguir con el coro. ¿No le parece a usted ridículo eso? Entonces, pongámonos en el término medio, pues. Desearlo hacer en los momentos oportunos, de tal manera que cualquier cosa que se diga en el salmo, es lícito hacerlo en su momento conveniente. Pero no que se tenga que hacer en ese momento. Como encontré yo en una iglesia por allá, hermano, de adultos, ¿no? Y la lluvia caía y caía y caía. Y después los pajaritos. Yo no sabía si estaba entrando a kinder o qué. Y le cantaban así al señor, fíjese, ¿cómo le sonaría a usted? Y le cantaban así al señor, qué lindo, qué lindo es mi papá, qué lindo. Y todos mirando para arriba, así. Y la gente entraba así ahí. Pero ¿qué le parece a ese pajarito? Y uno en algún lugar que hacía de una vez. Curru, 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 curru. Curru, curru, curru. Dice la siguiente, la penúltima pregunta es, así como se debe ensayar para tocar bien los coros hablando musicalmente, ¿es bíblico o correcto que haya ensayo de danza para danzar en los cultos como lo hacen algunas iglesias? Sí, sí, sí es correcto el principio. Los métodos son los que ya no me comprometo a respaldar. El principio de la colectividad, alabando a Dios, es que debe tener algún ritmo agradable, pues. Porque no sería del caso un desorden de ese tipo. Entonces, es correcto que una colectividad, para poder danzar agradablemente, tendrá que ponerse de acuerdo de algún modo, ¿no? Y van en corro, pues, van a ir para allá unos y luego para acá. ¿Y qué tal que unos van para el revés y otros para el derecho? Se hace un nudo, ¿verdad? Entonces, van a cierto ensayo, cierto ponerse de acuerdo, pero de eso, a poner una escuela de ballet adentro de la iglesia. Yo estoy diciendo al principio, los métodos, cada uno hace su metodito. Y yo conozco una iglesia, hermano, en el norte, que de una vez, es que le vale, y ellos ensayan dos para atrás, tres para acá. Y de una vez, y con zapatillas especiales. Y yo creo que entonces ya es un asunto mecanizado. Por eso yo no estoy de acuerdo, y lo digo ministerialmente, no estoy de acuerdo con la tecnología, ¿cómo no? No, la técnica, o ¿cómo se llama eso? Sí, la parte musical que es técnica. ¿Técnica? ¿Ah? Pues sí, pero el hecho de que sea tan técnica, pero tan técnica, que no le deja lugar a la espontaneidad del espíritu. Entonces, yo estoy de acuerdo que sea técnica, en el sentido de que es mejor que se haga el asunto agradable en el ritmo. Pero, no tanto como para coartar la libertad del espíritu, que la libertad del espíritu no necesariamente es un ritmo de notas, no discordantes, pero de notas aprendidas. Es como que a usted le dijeran exactamente qué es la oración que tiene que hacer. Y usted hasta la traje de escrita, ¿verdad? ¿Cómo le sonaría? Ya con su oración, ahí ya suena feo, aunque sea sincera cuando lo escribió, qué sé yo, pero ya la está usted leyendo como de rutina, ¿me entiende? Y es que es por eso que nosotros oramos y nos rezamos. La última pregunta es, los odres viejos desentonan, se refiere al rock cristiano, corro rancheros, y podríamos incluir ahí la música de los grandes maestros. Entonces, miren mis hermanos, lástima que no es suficiente tiempo, como van a haber otras reuniones de este tipo, en eso debemos ser muy equilibrados, porque cuando se está creando música del alma, y sobre todo cuando es de almas caídas, eso no puede ser acepto de parte de Dios. Pero sin embargo, pueden haber influencias regionales, ritmos folclóricos, hablemoslo más claramente, en México pues a la ranchera, ¿no? Y nosotros aquí al son, que nos toquen. Bueno, pero ahora el problema sería que ya vamos a ver al diablo en un son, solamente porque tiene ritmo de son, o que ya es celestial solamente porque tiene una música muy bonita. No, no, no. Es el espíritu que da la pauta de que, por ejemplo, el rock, que es absolutamente de creación diabólica, está siendo adaptado a las iglesias que así lo consideran. Y eso es abominable por el hecho de que no da testimonio en el espíritu de eso. Es algo repudiable. Y Dios menos lo va a aceptar. Si nuestro corazón lo repudia, con mayor razón Dios. Ahora, el problema es querer creer que ya, ¿qué ritmo sería el correcto entonces? Van a haber influencias regionales, van a haber influencias de folclor, van a haber influencias de esto y de lo otro. Eso no lo podemos evitar. Hablar, en nuestro modo de hablar, es como el de la demás gente, ¿no? Y se distingue acá un mexicano de uno de otra parte, de un argentino. Entonces, quiere decir, sí hay influencia. Esa influencia no es la que estamos hablando. Lo que estamos hablando es cuando queremos traer lo diabólico, lo de alma caída, al Señor. Eso no lo acepta el Señor. Canciones que sólo hablan de, no digo de un adulterio, de cuatro juntos. Y que a no sé quién lo mataron de cinco balazos, pero sólo uno era de muerte. Imagínese usted. Y lo traemos, y lo llevamos al altar del Señor. Yo estaba en algunas iglesias que he visitado, he visitado muchas iglesias. Encontré a un hombre, hermano, que cada vez que yo llegaba a esa iglesia, en ese mundo malo, ahí aprendí esto. Y daba toda la lista de todo lo que había aprendido. Y lo peor es que no había salido de eso. Y se daba gusto dírselos a cantar a todos ahí enfrente. Eso es lo que tiene que evitar. Porque le choca a la gente espiritual. Imagine cómo le chocará el cielo. Bueno, dejamos ahí, hermano. Muchas gracias por la paciencia de atender esta perorata. Aleluya. Hermanos, este, como les decía anteriormente, es el inicio de una serie de actividades. Desde ya queremos contar con ustedes para las próximas actividades. Para buscar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Y teniendo la unidad del Espíritu, pues va a ser más fácil todo lo demás. Así que en este momentito vamos a tener diez minutos para que ustedes se conozcan. Sabemos que venden de diferentes iglesias. Diez minutos para que se conozcan. Y en diez minutos empezamos de nuevo. Tienen diez minutos para moverse y saludar a su hermano que aún no conoce. Losальos, ustedes tienen diez minutos para que se conozcan. Gracias por ver el video.